Nietzsche fue un fenómeno musical tan grande que puso a echar paso a ritmo de salsa en los cinco continentes porque hasta el menos al cero ha cantado una aventura o ha bailado Cali Pachanguero. Diego Rubio reconstruyó la historia del ya legendario Grupo Nietzsche y de su fundador Jairo Varela y confirmó que definitivamente la salsa en Colombia es pura cuestión de pan de bono. Nietzsche viene de la expresión en inglés nigga o nigger, entonces mi papá la tradujo al español y le puso Nietzsche, el grupo Nietzsche, el grupo de los negros. Antes de que sonaran Carlos Vives, Shakira o Juanes, ya existía un grupo que había revolucionado la música colombiana y le había dado la vuelta al mundo. Había hecho más de 20 giras por Europa, había llenado más de una vez el mítico Madison Square Garden de Nueva York y había puesto a sonar la música 100% hecha en casa en emisoras y bares de Bélgica, de Australia, hasta de Mozambique. Era el gran grupo Nietzsche, el grupo de los negros, el que abrió el camino. Eso lo vemos en lo que hizo mi papá, de abrir las puertas para que nuestra música sea respetada a nivel mundial. Ese es uno de los logros más importantes y creo que para Carlos Vives, para Shakira, para Juanes, para J Balvin, para Maluma y a través de crear un nuevo sonido, que era la salsa en ese momento que estaba en su clímax, poder decir, esta es la salsa que se hace en Colombia. Y una salsa con poesía, con cadencia, con ritmo, con música, con profundidad, que te enamora. Cristina era la hija consentida de Jairo Varela, el dueño y jefe todopoderoso del grupo Nietzsche. A él le heredó el sabor y la gracia para hablar. Ella es la dueña del legado, la directora del museo que lleva el nombre de su padre. Y prácticamente todos los recuerdos de su infancia están acompañados por una banda sonora llena de salsa. Pero salsa de la buena, de la que tiene ají. Nietzsche es para muchos la orquesta más poderosa que ha dado Colombia. Y los números la respaldan. Ha pegado más de 40 éxitos en el número uno de las listas radiales. Tiene la bobadita de 18 álbumes entre los más escuchados de la historia de los géneros tropicales. Y la revista Billboard incluyó su disco Cielo de Tambores entre los 50 trabajos latinos más importantes de todos los tiempos, al lado de otros titanes de la música en español, como Celia Cruz o Vicente Fernández. Nietzsche fue como la luz que alumbró el camino, marcó un orden que había que ser organizado, que había que ver la música con la seriedad del castro. Nietzsche fue creado hace exactamente cuatro décadas por Varela. Ese genio empírico, controlador y adicto al trabajo que en los años 80 y 90 marcó el ritmo y el pulso de la salsa colombiana. Era el cerebro, el guía, el autor intelectual, un nicho orgulloso que hasta el día de su muerte, hace siete años, escribió, dirigió y le puso la música a cada una de las canciones de su ya legendario grupo, desde una aventura hasta gotas de lluvia, pasando por Buenaventura y Caney y, claro, Cali Ají. Faltaba un coro, pero alguien en el estudio dijo, oye Jairo, ya está haciendo hambre. Alguien dijo por ahí, esto es cuestión de pandemonos. Jairo, la chispa, me dijo, ese es el coro que necesita el tema. ¿Pandemonos? ¿Cuestión de pandemonos? ¿Eso qué es? Y él decía, no, sí, tranquilo. Él decía, no, tranquilo. Y sabía. Con ese nombre y esa pinta de salsero vieja guardia, Richie Valdez es toda una institución de la música colombiana. Fue cantante, tecladista y hasta coreógrafo del grupo Nietzsche. Y tras la muerte de Jairo Varela, la familia lo escogió a él para que fuera su director musical. Richie recuerda a su antiguo jefe como un hombre con un talento extraordinario, que cuando los dos vivían en Chocoya empezaba a componer algunas de las canciones que luego, tras la creación de Nietzsche, pondrían a bailar a medio mundo. Nacido en Quibdó en 1949, Jairo de Fátima Varela Martínez es hijo de la profesora, escritora y poeta Teresita Martínez. Una intelectual adelantada a sus tiempos que le enseñó de libros y de poesía. Mi abuelita Teresita y mi papá. Todavía era un niño cuando un incendio redujo a cenizas las casas de madera de Quibdó y la familia Varela en pleno escapó a Bogotá. Y en la fría capital, mientras armaba una modesta orquística para tocar en bares salseros, Jairo intentaba vender algunas de sus composiciones románticas entre los baladistas del momento para ganarse unos pesos. Su amigo Héctor Murillo lo acompañó en esas épocas en las que nadie creía en él, ni siquiera su propia madre. Se burlaban, ¿no? Decían, vea, allá van estos locos, allá van los negritos, la gente del choco. Esto es de 1969. ¿Y nada de música? Aquí no había música. No, pues la música la llevábamos por dentro en la sangre, lógico. Pero este Jairo no era músico. No, no era músico. Tocábamos guitarra y cantábamos y Jairo tocaba la firolina muy bien, o la dulzaina. No estudiaba ni hacía nada. Entonces la mamá le decía que no iba a servir ni para abajo. Y aunque nunca pasó por una escuela de música ni sabía bien de pentagramas o corcheas, al final para algo sirvió. Para componer y producir canciones pegajosas. Y hace 40 años, un pequeño sello llamado Discos Daro olió ese talento y se la jugó a grabarle un álbum al inédito Grupo Nietzsche. Se llamó Al Pacito y pasó sin pena ni gloria. Aún así, unos empresarios caleños lo llevaron a esa ciudad tan salsera a ver si por allá sí pegaba. Humberto Valverde lleva siempre la salsa en la cabeza. Fue biógrafo y amigo tanto de Jairo Varela como de Celia Cruz. Y recuerda la perfección esa primera vez de Nietzsche en Cali, cuando ese grupo de novatos estuvo a punto de reventarse. La primera noche que estaba haciendo lluvia, estábamos tres mesas. Mejor dicho, el primer concierto de Nietzsche en Cali fue un fracaso. Claro, porque no lo conocía nadie. Ante semejante fiasco, los empresarios tomaron una medida desesperada. Llevarse a esos músicos desconocidos al distrito salcero de Juanchito. Y del puente para allá, el grupo Nietzsche tuvo su primera noche memorable. Tuvieron que irse en la camioneta de Manolo atrás, descapotada, mojándose. Empezaron a tocar a las dos y media o tres de la mañana y acabaron tocando a las diez de la mañana. De ahí en adelante empezaría en serio la aventura de Jairo Varela y sus secuaces. Ya no tendrían que vivir al debe ni empeñar los instrumentos para comer. ¡El grupo Nietzsche! El rumor de su éxito se regó entre los productores más bravos. Fueron invitados a tocar a Nueva York, la meca de la salsa. Y las disqueras les ofrecieron contratos millonarios. De ahí en adelante, Nietzsche tocaría al cielo con las manos. Su canción Cali Pachanguero sería escogida como una de las 15 mejores en la historia de la salsa. Y en 1989 en Perú, la orquesta de Varela haría un concierto sin precedentes en América Latina. Asistieron unas 500 mil personas, las mismas que al legendario Woodstock. Fue apoteósico, fue algo fenomenal. Allá le dicen a las band, le dicen las combis. Movían las combis, estos tipos eran asustados, no habían que hacer. Pero era precisamente la euforia de la gente. Hubo personas heridas con las manos, hubo gente que caía desde los árboles. Tuvieron que armar un pequeño hospital ambulante entre unos árboles. Pero no todo, eran multitudes enloquecidas y discos de oro. En el interior del grupo a veces se vivía un ambiente tenso. Los músicos eran multados y llegaban tarde a un ensayo, se presentaban mal arreglados o tomaban trago en un concierto. Con mucho cariño para todos. Yo no tomo. Las canciones se grababan 100 veces si era necesario. Era la filosofía ese general implacable, adicto al trabajo y fumador sin descanso que era Jairo Varela. Cuando Jairo estaba ahí en el estudio, eso apenas se oía la música y cuando él hablaba. Y si había que decirle algo grosero, así lo acababa. Venga era amigo, salir de algo. Los músicos salían, era cansados de estar tanto tiempo escuchando repetición y cambiando. Entonces, sí, la gente se aburría y salía, se manta loco. Loco o no, Varela creó un sonido único que ha dado unos frutos muy jugosos. En estos 40 años, el grupo ha hecho más de 100 giras por Estados Unidos y más de 4.000 conciertos en otros 30 países. Por sus filas han pasado más de 300 músicos. Una banda incansable que siguió presentándose incluso cuando el país pareció llenarse de mafiosos. Y el maestro Varela se fue desafinando. Todo estaba permeado por el narcotráfico. Evidentemente no tan salvaje como ahorita que pienso que las bandas criminales están por ahí, sino que antes era más estilo El Padrino. Ir a tocar con ellos sencillamente es como ir a tocar a cualquier lado. A ti te contratan y tú vas y haz tu trabajo y te pagan. Tú no andas preguntando de dónde proviene esta plata. Uno bien llevado en esa época, necesitando trabajar. Yo no me voy a poner a averiguar de dónde viene el dinero. Algunos aseguran que a Varela lo investigaron por racismo. Pero más allá de eso, todos coinciden en que el duro de Nietzsche sabía en qué se estaba metiendo cuando su grupo tocaba para Miguel Rodríguez Orejuela o algún otro capo del cartel de Cali. El caso es que el Nietzsche mayor terminó preso por presentarse en una discoteca de los Rodríguez, donde también tocaron otros gigantes. Hay cheques para Celia Curos, para Oscar de León, para todas las grandes orquestas que en ese momento venían a Cali, pero al único que le siguen toda la investigación es a Jairo Varela. Tengo cuatro cheques de doña Amparo de Gil, que es la hermana de don Miguel Rodríguez. Varela pasó casi cuatro años tras las rejas. Cuentan quienes lo visitaban con frecuencia que se veía triste y decaído, pero aún así no paraba de trabajar. Si no estaba escribiendo una nueva canción, estaba hablando a través de un teléfono público con sus músicos, que debían tocarle las canciones para él corregirlas a larga distancia. Incluso los llevaba a la cárcel para que ensayaran a su lado. Y aunque la pequeña Cristina pedía ver a su papá, al principio la mantuvieron lejos de la prisión. Mi mamá me dice, tu papá está en el hospital, está pues en cuidados y no sé qué, y tú no puedes ir. Yo le dije, pues yo quiero ir a ver a mi papá. Y mi papá, sí, yo quiero ir a ver a la niña y que la niña venga. Y cuando llego a la cárcel de Villahermosa... Comenzó a gritar que pues que ella cuidaba mejor al papá, que esto era un hospital muy feo, que parecía una cárcel. Varela dejó la cárcel en 1999. Del hombre prepotente y rígido que según sus amigos entró a prisión quedaba poco. Era un tipo más melancólico, más vulnerable. La libertad y la libertad es todo. Jairo Varela siguió escribiendo música y dirigiendo su orquesta con mano de acero hasta su último día. Dejó 210 canciones patentadas y 30 discos llenos de clásicos alceros. Y la noche de su muerte se convirtió en un símbolo más de la cultura popular colombiana, como el sombrero volteado o el divino niño. Lo acompañé hasta el carro, me subí, le puse el perro, le cargué el perro y nos dimos el último adiós. Y me dio un beso en la mejilla y me dijo, chao mamachita, mamacita, mi crispula te amo. Jairo de Fátima Varela Martínez se fue al cielo de tambores el 8 de agosto de 2012, a los 62 años. Medicina Legal no pudo determinar la hora del deceso y solo se atrevió a decir que sufrió un infarto fulminante. Le abrí los ojos con su último rayo de luz, que tenían esos ojos miel divinos. Y lo primero que tuve que hacer fue coger al perro, a Bonnie, porque el perrito no dejaba que ni la policía ni nadie se acercara a él. El entierro del dueño y señor del Grupo Nietzsche duró tres días. Hubo conciertos, misas, procesiones. Miles de personas hicieron filas de horas en el Consejo de Cali para tocar el ataúd. El alcalde de turno le puso el nombre de Jairo Varela a una importante plazoleta de la ciudad. Y el cuerpo del maestro atravesó la calle Quinta, donde las palmeras se movieron alegres. Nietzsche es reconocido por unanimidad como uno de los grupos más importantes de la salsa de todos los tiempos. Y Jairo Varela, como un erudito que sin saber leer un pentagrama, emprendió una aventura musical cada vez más bonita. Y supo explicarle al mundo que la salsa buena tiene ají. Y claro, que sabe mucho mejor con pan de bono. Nietzsche sigue vigente. Este año no solo está lanzando un nuevo disco, sino que tiene giras programadas por todo el mundo. Desde Canadá y Estados Unidos hasta Italia y Holanda. La aventura de Jairo Varela continúa incluso después de su muerte. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.